Realmente hoy estamos dando apertura a la temporada 2022, que hace muchos años el municipio no lo daban. Decidimos crear una marca, los Altos Refugio Natural. Nosotros tenemos una jurisdicción municipal agrícola productiva y también tenemos una hermosa naturaleza. Por ese motivo hemos decidido crear los Altos Refugio Natural e invitar a que toda Catamarca conozca las bellezas naturales que tenemos, las bellezas productivas y que nuestra jurisdicción convive y crear también a partir de este momento un turismo productivo, un turismo regional donde se conozca que la producción y el turismo van de la mano, la producción y la cultura van de la mano. Y no olvidarnos que también somos económicamente rentables, productivos, productimos muchas frutas, como ser naranja, arándanos, tuna y un sinfín de variedades en producción. Y a la misma vez también tenemos como ser dos perilagos muy importantes, que es el dique La Cañada, el dique Sumampa. Tenemos hostería municipal, tenemos operadores turísticos como ser la posada El Cazador y otras hosterías también, tanto en Aligilán como en Los Altos. Tenemos pequeños operadores turísticos como Aligilán Aventura o Aligilán Tour también, que se dedican principalmente a atraer turistas para hacer senderismo, bicicleteada y un sinfín. Así que también kayak, tenemos la pesca habilitada y a medida que pase el tiempo, con la ayuda que realmente del primer momento el Ministro de Cultura, Turismo y el Gobierno Provincial están apoyándonos permanentemente para que esta temporada de verano logremos los objetivos que hemos planeado y llevar Los Altos a un punto turístico dentro de nuestra provincia y también un punto turístico regional como ser Tucumán, Santiago del Estero, que tenemos muchos visitantes y que en estos últimos años nos habían abandonado. Así que vamos a trabajar de la mano del Gobierno Provincial para que este verano acompañara toda la cartelera turística que tiene y tenemos dos festivales, uno del tabaco, uno de la naranja, con la ayuda del Ministerio que nos ha dado artistas de primer nivel que seguramente en estos próximos días estarán viendo la cartelera y de esa manera posicionar y lograr que el turismo también sea una actividad rentable en nuestra jurisdicción acompañado de la producción y todas las actividades económicas que tenemos en nuestra jurisdicción. Así que invitarlos a este verano a que vacacionemos en Alijilán, Los Altos y conozcamos este turismo regional que podemos llamarlo un turismo agrícola o también podemos decir donde pueden conocer las bellezas naturales y las bellezas productivas que tenemos. Así que muchas gracias a toda la prensa que hoy se ha convocado y a partir de hoy queda el lanzamiento de verano 2022 con Los Altos Refugio Natural. Muchas gracias y muy buenos días.